Empresa Corchado fabrica productos para la salud y la belleza, en este caso lija pie para pedicure resistente, reciclable, reutilizable, madera seleccionada con pegamentos no tóxicos y con mayor durabilidad. Tenemos siete años con experiencia y con personal clasificado. Mi meta es llegar a las grandes empresas y poder dar trabajo a mujeres con vulnerabilidad. Estoy mostrando uno de los productos el cual las amas de casa lo solicitan mucho ya que es un kit de pedicure completo que consta de nueve piezas. El estuche es de madera, también le pueden dar doble uso, ya sea cartero, ya sea para poner cepillos, pastas de dientes, el cual economizamos también su economía. Viene también con reflexología para que vean la importancia de los pies.